Y efectivamente como estarás viendo en el título del video la miniatura y justamente aquí pues compramos una Game Boy Color Y es que como siempre pues estaba navegando por Facebook Marketplace para ver que compraba, que ofertones había y que ofertones no había Y me encontré con esta pequeña Game Boy donde en la descripción decía que funcionaba al 100 más aparte que tenía 4 cartuchos incorporados Así que como estás viendo pues le mandé mensaje, le dije que como estaban las condiciones, dijo que no tenía la tapa trasera y que los cartuchos estaban desgastados Excepto uno que al parecer era repro pero de ahí en fuera pues jalaba al 100 y pedía 950, 900 pesos, ya no recuerdo muy bien Le dije que 800 y se hacía el trato y dijo que sí y es que como básicamente estaba unos 3, 4 minutos de donde estaba ubicado pues se armó el business en caliente Y aquí dejo un video de aquel suceso Vamos a ir a comprar un Game Boy, un Game Boy Color que está en 800 pesos, estaba en 850 pero le dije 800 y dijo que va Entonces no es una ganga pero viene con 4 cartuchos entonces dice que 2 son reproducidos y 2 son originales y no está en su mejor de los estados Pero pues por lo menos se ve que está bien para un pequeño video entonces vamos a ir a ver Estamos a un sábado y son las 6 de la tarde entonces voy a agarrar mi bici porque está cerquita relativamente También por eso hice el trato Entonces vamos Por lo que haciendo el trato en menos de media hora cargando unas baterías que tenía probándola ahí en la hora Y parece que funcionaba todo perfecto excepto algunos botones que no reaccionaban de la mejor manera Pero de ahí en fuera pues funcionaba y como estarás viendo los cartuchos también funcionaban A pesar de que estaban muy desgastados eran originales por lo menos creo que 3 de ellos si eran originales Excepto el último que si se veía bien chinoso pero es el que tenía varios juegos en uno ¿Y cuáles eran estos juegos? Pues creo que 2 eran de deportes más aparte otro era el Toy Story 2 Y el Repro el cual contenía muchos juegos Entonces una vez dicho esto y que algunos botones pues no funcionaban de la mejor manera Pues decidí limpiarla pero no solo eso sino que limpiarla a fondo por lo que decidí abrirla Ya que anteriormente habíamos abierto algunos otros Game Boys por lo que no sería la primera vez Pero como siempre hay que tener mucho cuidado con eso Y como básicamente grabé todo el proceso de abrirla, limpiarla, usar unos cotonetes para poder limpiarla Alcohol isopropílico y papel de baño para toda la sociedad Pues me gustaría dejarlo tal cual lo grabé Es decir prácticamente una ASMR de como desmontar una Game Boy Y que pasos a hacerlo para que pudiera quedar chula Así que yo me callo y yo la dejo básicamente con unos 10-15 minutos De puro desmontaje con audio y sin edición Y yo regreso después de un rato ¿Quién? ¿Quién Хмотр sale? ¿Quién? Quién Al cintros Ceties Del Mes Todas las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Por lo que una vez limpiada e incluso limpiando los cartuchos pues era momento de la verdad Es decir ver si arrancaba o no arrancaba y para mi suerte y sorpresa pues si arrancaba sin ningún problema Y como podemos ver pues ya se veía un poquito mejor ya no se veía tan sucia Más aparte los botones los cuales tenías que presionar mucho para que te los reconociera ahora eran bastante fluidos Y pasamos a probar cada uno de estos cartuchos y como podemos ver pues ninguno tenía fallas Todos agarraban incluso el sonido, los botones, todo lo que tenía que tener esta Game Boy Color funcionaba El único detalle que me pudo haber faltado pues es la pantalla es decir quitarle el cristalito y limpiarle alrededor Pero bueno como eso tiene básicamente pegamento pues no quería joderla Más aparte no quería llevarme la pantalla de por medio por lo que mientras funcionara y se viera bonita pues yo felipe con tenis Así que una vez dicho esto esta Game Boy quedaba al 95% ¿Y por qué al 95? Pues porque como puedes ver pues le falta la tapa trasera Pero no solo eso sino que aparte venía con unos 4 cartuchos totalmente originales Que ya veré que es lo que le hago tal vez le salgo una pantalla de PC tal vez no Tal vez la vendo tal vez no, no tengo ni idea de que haga con esta Game Boy posteriormente Mientras tanto pues el tiempo lo dirá Y espero que te haya gustado este video o por lo menos entretenido un poco el ACMR Y no te lo hayas skipeado hasta esta parte Y si es así pues muy mal El punto es que una vez terminado este video y esperando con ansias el siguiente Espero que tú también así que suscríbete y no seas culero Yo me despido recordándote que soy CG Y hasta la próxima